Ha sido un 2019 muy importante para nosotros, llenos de retos, de productos nuevos, de territorios conquistados, de promociones y videos tutoriales, de muchos videos tutoriales. Reinventarse es un derecho y hasta una obligación para todos, trascender, ir siempre un poco más allá. Entender que los caminos existen para eso, para caminarlos, para descubrir nuevos territorios. En este 2020, CM Group y Sublimundo se reinventan. Se reinventan en estructura, en equipo, en canales de comunicación, en narrativa y contenido y hasta en cartas de presentación. Porque ahora somos TINEC. Esto es un paso que queríamos dar y estábamos esperando desde nuestra fundación. Y ahora podemos decir, lo logramos. Ahora somos TINEC. Ahora somos marca. Hemos dado ese paso natural de las empresas, de presentarse como se debe, de poner la marca en lo más alto de la organización y que sea precisamente la marca la que nos represente ante ustedes, nuestros fieles aliados. Desde ahora, TINEC deja de ser solo una marca de nuestros productos de sublimación y transferencia de imagen y asume el rol de estar al frente. De mostrarles la cara que siempre hemos querido mostrarles. La cara creativa, espontánea, moderna, ordenada, actual y enfocada. Que mientras éramos una distribuidora, era muy difícil mostrar. CM Group y Sublimundo asumen esta nueva cara, para dejar de ser solo unas distribuidoras y agregar más valor ante sus clientes asumiendo estas competencias de marca. Que estamos seguros, darán como resultado un mejor servicio y atención para que sean ustedes precisamente los que dejen su marca donde quieran. Toda esta evolución fue posible gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos los aliados comerciales y distribuidores en todo el continente que nos acompañaron cada día de este año con nuestros productos y que nunca dejaron de apoyar nuestra marca TINEC. Gracias al mejor equipo de trabajo de todos, al de TINEC. A ese equipo que trabaja con todo para poder llevarle nuestros productos con la mejor calidad y en el menor tiempo posible. Gracias a ustedes, a los que nos ven por aquí, que cada viernes entran en nuestras redes sociales para ver el nuevo tutorial de la semana. Gracias por darnos ese feedback, por preguntarnos sus dudas, que al final son esas mismas dudas las que se convierten en material para el próximo video. Y sobre todo, gracias por sus muestras y mensajes de cariño que siempre dejan colgado en cada video. El destino de nuestros productos siempre serán ustedes. Recuerden que lo mejor que les puede pasar es despertar cada mañana con la inmensa posibilidad de ser mejor, de empezar de nuevo, que al fin y al cabo, de eso se trata la vida. Felices fiestas y feliz año nuevo. Les deseamos todos en el equipo TINEC. Nos vemos en el 2020. ¡Gracias!